... Hola, soy Igal Kesefman, soy presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. En este momento estamos apoyando el reclamo del espacio abierto de televisoras populares, alternativas y comunitarias, que están justamente pidiendo por la correcta aplicación de la ley de medios. Nosotros entendemos que la ley de medios fue un avance, un importante avance para los medios comunitarios, justamente porque se les permitía tener un 33% del espectro. Más allá de que esa ley no es la que nosotros hubiéramos escrito, sí entendemos que es importante ahora que se sancionó, que su aplicación sea correctamente aplicada y eso implica entonces que cuando se efectúen los concursos, estos estén hechos de tal manera que los medios comunitarios y alternativos y populares puedan acceder a esos pliegos y que efectivamente puedan concursar porque si no entonces la ley de medios queda trunca en ese sentido. También por eso pedimos un plan de fomento y promoción para este tipo de medios y por último es importante que el Estado pueda reconocer y idealizar los medios comunitarios y alternativos que hoy ya están funcionando. Así que bueno, todo el apoyo para el espacio abierto de televisoras populares, alternativas y comunitarias. Así que bueno, gracias.